Antonio DJ Impresionante con sus mezclas Pobrecitos los borrachos Que estáis en el campo santo Pobrecitos los borrachos Que estáis en el campo santo Que Dios os tenga la gloria Por haber bebido tanto Apaga luz, mariposa, apaga luz Que yo no puedo dormir con tanta luz Los borrachos en el cementerio Juegas, mariposa Cuando yo me muera Tengo ya dispuesto En el testamento que me ha de enterrar Que me ha de enterrar En una bodega, dentro de una cuba Con un grano de uva en el paladar En el paladar A mí me gusta el plim, 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 plim De la bota el final Para va, 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 va Vivir contento Plim, 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 plim Cantar siempre Cantar para va, va, va Con el plim, 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 plim Con el plan, 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 plan Aquel que no veo a mí No es un animal Pues por no gastar Ojos verdes son traidores Ojos verdes son traidores Azules son mentireros Los negros y acastañados son firmes Y verdaderos La veera, la veera, la veera, la veera al mar Hay una barquilla Para ir a navegar La veera, la veera, la veera al mar Una mañana temprano Cogí mi caballo Y me fui a pasear Tuve que pasar la ría De Villa García Que es puerto de mar Una mañana de niebla Yo me fui a la Puebla Del Caramiñar Tuve que pasar la ría De Villa García Que es puerto de mar Yo te daré Te daré Niña hermosa Te daré Una cosa Una cosa Que yo solo sé Café Que tú eres el mar Y yo soy la arena Que ya no soy solo Que el amor me lleva Si el amor no me llevara Que yo solito me fuera Que tú eres el mar Y que yo soy la arena A mí me gusta lo blanco Viva lo blanco O el algo negro Que lo negro es cosa triste Yo soy alegre Yo no lo quiero A mí me gusta la gaita Viva la gaita Viva el gaitero A mí me gusta la gaita Que tenga el cuello De atención pelo Riau, riau, riau Riau, riau Riau, riau Riau, riau, riau Riau, riau, riau 1 de enero 2 de febrero 3 de marzo 4 de abril 5 de mayo 6 de junio 7 de julio San Fermín 1 de enero 2 de febrero 3 de marzo 4 de abril 5 de mayo 6 de junio 7 de julio San Fermín A pamplón de noche Con una media Con una media A pamplón de noche Con una media Y un calcetín A pamplón de noche Con una media Con una media A pamplón de noche Con una media Y un calcetín A la guapo Y por naranja Cosa que la mano tiene Toda viene mojadita Yolas que se van y vienen Ay mi dulce amor Ese mar que ves tan bello Ay mi dulce amor Ese mar que ves tan bello Es un traidor Las barbillas del puente Se menean cuando paso Solo a ti ya te quiero De las demás no hago caso A aquella morena que está En el balcón o de ella Aquí venimos los barbis Que los jules ya se han ido Les hemos dado la patada Porque no les gusta el vino Lo que no les gusta a esos Es el gastarse en los cuantos Y se gastan cinco reales En la entrada de los campos Afinar, afinar, afinar Cuchillos, navajas, tijeras Poesito afinal O es situado a mirador Quema la vida de espera Abixen de Guadalupe canto bai por la Ribeira Abixen de Guadalupe canto bai por la Ribeira Descansiña por la area parece una Riancheira Descansiña por la area parece una Riancheira Poliñas vellin, poliñas vellin, poliñas vellin en eval Donde bai a Riancheira, que te vas a marea Esta noche no alumbra la farola del mar Esta noche no alumbra porque no tiene gas Porque no tiene gas, porque no tiene gas Esta noche no alumbra la farola del mar Pazaritos que venís cantando a la orilla de una fuente Los posecen la rama de frente Para ver los rayitos de sol Aunque me ves, que me ves, que me ves que me caigo Es el azar pulidín, pulidín lo que traigo Aunque me ves, que me ves que me vengo cayendo Es el azar pulidín, pulidín lo que tengo Y si el pelo te crece mucho Te lo cortas con un serrucho Y si el pelo te crece más Te lo vuelves a recuentar Mañanas, mañanitas, mañanas Te lloven, te lloven Así estaba la mañana Cuando te empecé a querer Mañanas, mañanitas, mañanas Te lloven, te lloven Así estaba la mañana Cuando te empecé a olvidar No hay que de pronto un puente colgante Más elegante que el de Bilbao Porque lo han hecho los mil vainitos Que son muy finos y muy resalados Asturias, patria querida Asturias de mis amores Quienes tuvieron asturias En algunas ocasiones Tengo de subir al árbol Tengo de coger la flor Y dársela a mi morena Que la ponga en el alcohol Que la ponga en el alcohol Que la dejé de poner Tengo de subir al árbol Y la flore de coger Eres santa y delgada Como tu madre Morena salada Como tu madre Bendita sea la rama Que al tronco sale Morena salada Que al tronco sale Toda la noche estoy Niña pensando en ti Yo de amores me acuerdo Desde que te vi Morena salada Desde que te vi Dijo el sabio Salomón Son celos que a los prematan Celos que al hombre arrebatan Suspiros del corazón Sin celos no puede haber Amor firme y verdadero A nombre que tú más quieras Pídele celos mujer José Miguel José Miguel José Miguel Miguel José Empatelar José Miguel Miguel José José Miguel Miguel José Empatelar Tres hojitas madre tiene el árbolero La una es la rama, las dos en el pie Las dos en el pie, las dos en el pie Cabales el aire peneaban cero Cabales el aire jaleaban cero Inés, Inés, Inésina, Inés Inés, Inés, Inésina, Inés Cuatro patrilucos tengo yo lloré Y los cuatro son de seda Que me los arreglamos yo lloré Un amo nunca soltera Que entiende particular Que entiende particular Que si ella me quiere mucho Yo la quiero mucho más Mira, mira, mira Cuántos boques se concentran En el mar, en el mar y verás Que mi barbilla no te sabe navegar Adiós patrón, patrón de mi querer Adiós patrón, cuando te volveré a ver León, león, león Tenemos un defecto que no nos gusta, que no nos gusta Tenemos un defecto que no nos gusta, que no nos gusta Chacolín, pero el vino tinto sí Soy de Santurce Bonita aldea Soy del pueblo Soy del pueblo que gana en las regatas con las traineras Desde Santurce a Bilbao Vengo por toda la orilla Con mi falda remangada Con mi falda remangada Con mi falda remangada Que ricas son Son de Santurce Las traigo yo Cada vez que te emborrachas, Manuel Tú vienes en busca mía, Manuel Ojalá te emborracharas, Manuel Todas las horas del día, Manuel Ay, Manuelito, 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 Manuel ¡Ay, Manuelito! ¡Riau, riau, riau! ¡Riau, riau, riau! ¡Riau, riau, riau! ¡Riau, riau, riau! No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera, marinera, pescadora No hay quien pueda, por ahora Si me quieres casar con las chicas de aquí que me siga a buscar Capitala Madrid Capitala Madrid, Capitala Madrid Si me quieres casar con las chicas de aquí Ayer te vi que subías borrar la vela primera con la alza ya colorada y el paño en lujo de seda Dime, ¿dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas, alada? Dime, ¿dónde vas, morena? A las seis de la mañana Corriditos de la mano ¡Venimos de buen humor! 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 No quieres que vaya de noche a verte, sí, si el perro de tu padre esa, sale a morderme, sí, si el perro de tu padre esa, sale a morderme. ¡Uri, uri, ura! ¿Quién le ha roto la pandereta? ¡Uri, uri, ura! El vino que vende a Asunción, ni es blanco, ni tinto, ni tiene color. El vino que vende a Asunción, ni es blanco, ni tinto, ni tiene color. Asunción, Asunción, hecha media de vino al forró. El aseano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró. El aseano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró. Dices que te vas, te vas y nunca te acabas de marchar de aquí A ver a esa chica rubia que dices que tienes en Valladolid Dices que te vas, te vas y nunca te acabas de marchar de aquí A ver a esa chica rubia que dices que tienes en Valladolid Ven, 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 cariño mío, ven, 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 ven Que yo te adoro, ven, 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 rico tesoro Ven, 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 ven y acércate a mí Ven, 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 cariño mío, ven, 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 ven Que yo te adoro, ven, 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 rico tesoro Ven, 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 ven y acércate a mí Cuando la noche tiende su manto y el firmamento viste de azul No hay un lucero que alumbre tanto como esos ojos que tienes tú Ven, aurora, si es que duermes en brazos de él La ilusión, la ilusión, despiertas y estás dormido A morir así, a morir así, a morir así, a morir así A morir así, a morir así, a morir así A morir así, a morir así, a morir así Sin ti, sin ti no puedo vivir Llorando estoy siempre, niña, por ti De amor, de amor, tú tienes que ser La piedra fundamental en que La llave la de Peril, la remata de Julián Cuando suba la padea, misquilitas cogerán Misquilitas cogerán, misquilitas cogerán La llave la de Peril, la remata de Julián Que sí, que, 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 que a mi novia le gustan los Andericoques Que toque, que sí, que, que a mi novia le gustan paliques De colores se visten los campos de la primavera De colores los pájaros raros que vienen de fuera De colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los muchos amores, los varios colores me gustan a mí Adiós, playas donde aspine Los perfumes de amor de una ingrata mujer Adiós, playas donde sentí De su pecho el calor De sus labios del cielo Adiós, hermosa playa Con tus olas de plaza Que en ella se retrata La imagen de mi amor Cuando en la playa mi bella Lola Su lindo talle luciendo va Los marineros se vuelven locos Y hasta el piloto pierde el compás Ay, qué placer Sentía yo Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó Luego después se acercó a mí Me dio un abrazo y en aquel rato creí morir Palmero sube a la palma Y dile a la palmereta Virgen de Candelaria Que su amor la solicita Y dile a la palmereta Virgen de Candelaria La más morena La más morena La que tiende su manto Sobre la arena Sobre la arena Ya se van los pastores A la Extremadura Ya se van los pastores A la Extremadura Ya se quedan las sierras Triste y oscuras Ya se quedan las sierras Triste y oscuras Ya se van los pastores Hacia la majada Ya se quedan las sierras Ya se quedan las sierras Triste y calladas Ya se quedan las sierras Triste y calladas Por el río del León Bajaba una gabarra Rú, pala, rú, pala, rú Por el río del León Bajaba una gabarra Rú, pala, rú, pala, rú Colón de jugadores Del cuba churitana Rú, pala, rú, pala, rú La rú, pala del cañón Colón de jugadores Del cuba churitana Rú, pala, rú, pala, rú La rú, pala del cañón Los cordones que Tú me dabas bien Grande se da miel Grande lana Quieres que la nana bien Grande se da ton Todos me dicen que No te quiera Entre buena voz así Cuanto por la calle vas Entre buena voz así Pero no te cansarás Pero no te cansarás Carita de ser el al fin Pero no te cansarás Porque me lo has dicho a mí La rú, pala, rú, pala del cañón Rú, pala, rú, pala del cañón Zapateros ambulantes Amigos de trabajar Aquí venimos pidiendo El aumento del jornal Muy amonitas, bellos dulceros Tener amores con los zapateros Tengo trabajando en obras finas Buenas gotitas sabéis regastar Los pintores de Vitoria Han terminado Ya de luchar Las estaciones de Achulí Y las de San Sebastián Y aquí al maquinista A toda velocidad Y la máquina con retraso va a llegar Y nos vamos a Vitoria A pasar el carnaval Tú no vas Tú no vas A los toros de San Sebastián Quiere ir Quiere ir A los toros de Valladolid Riau, riau, riau Los de la maica Los de la maica Estamos aquí Riau, riau, riau Los de la maica Los de la maica Riau, riau, riau Los de la maica Estamos aquí ¡Gracias!